La realidad siempre es superar afición. Ir a buscar el disfraz, los que me seguí desde cuando yo estaba en Chicago, acordé. Acabamos de llegar al centro comercial que mató aquí en la Universidad de Washington. Porque hemos estado buscando un pareja y es como súper complicado. El sitio al que vamos está súper chulo, como así descapotable, como lo llamo yo. Estás contento con su disfraz. Era una chica que desapareció durante años. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es 5 de octubre y es sábado. Nos hemos levantado hace un rato. Yo hoy no he ido a barrio porque ya os vengo diciendo que ha cambiado el tiempo en Seattle. Y tanto ha cambiado que hemos estado toda la semana. Pau y yo súper resfriados. De hecho, Pau ha trabajado desde casa dos días. Moco, fiebre, la garganta, fatal. De hecho, que bueno, ya estamos mejor y ya estamos preparando la medicina. Hemos bajado a Gigi, nos hemos vestido, no sé qué. Y nos vamos a ir a desayunar. No sé si os he dicho que la fiesta de Halloween, bueno, supongo que se entiende, va a ser de disfraces. Entonces todavía no sabemos de qué nos vamos a disfrazar. Mañana tenemos un plan, el plan de las calabazas. La semana que viene ya llegan las familias de Pau. El siguiente sale también las familias de Pau. Y el siguiente ya es la fiesta. Entonces nos vamos a ir a una cafetería a desayunar. Nos vamos a llevar los ordenadores. Vamos a buscar en plan inspiración. Y luego nuestro plan es ir a buscar el disfraz. Y ya está, a ver lo que sale. Ya hemos salido de casa y le decía a Pau, porque me ha dicho, era una exagerada con abrigo y todo. Y digo, estaba diciendo ahora mismo, a mí no me sobra el abrigo. De hecho, me hace falta otro pantalón. No sé, es que yo creo que hace fresco. ¿Hace fresco? Claro que hace fresco. Pero tampoco hace... O sea, no hace mucho frío, tío. Estamos a 13 grados, ¿qué? No sé, yo me noto destemplar. Y nada, el sitio al que vamos está súper chulo. Se llama Little of Fellows. Como que el edificio se llama Ocelos. Hay un restaurante que se llama Ocelos. Y después hay una... Librería. ¿Librería? Es una biblioteca, ¿no? Una librería. No, 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 es una librería. No es una biblioteca. Es una librería. Venden libros. Es una librería biblioteca, de hecho, porque hay gente en plan ahí estudiando y todo. Una tienda que te puedes quedar a leer, a estudiar, a lo que quieras, pero que vende los libros. Que no es en plan que tú te los puedas sacar a tu casa. Y dentro hay una cafetería, súper mona, en plan pequeñita. Y se llama Little of Fellows. Como el edificio y como el restaurante que hay en ese edificio. Y nada, ahí vamos. Hacen un banana bread súper rico, de chocolate. Y vamos a tomarnos un café ahí, el bizcochito, y a ver qué disfraz. ¿Tú tienes alguna idea, Pau? Yo voy a intentar encontrar un disfraz que me permita llevarle las gafas. Eso es lo único. O sea, no, es que Harry Potter tampoco. Pero sí, porque años anteriores o me he puesto lentillas o me he quitado las gafas, que al final me he tenido que poner las gafas. Iba mareadísimo, purecillo. Mala idea. Mira, esta es la entrada al Old of Fellows. Y es como todo el edificio, se llama Old of Fellows, ¿vale? Y tiene diferentes comercios. Esto es una heladería, aquí hay una tienda. Y a la vuelta de la esquina está el restaurante y luego la librería. Y esto de aquí, aquí hay un antagete en la puerta, es el Old of Fellows, el restaurante. Que es muy famoso para hacer brunch. Y aquí está la librería esta que dentro tiene, el Little of Fellows. Tiene como mesa, es súper bonita. Así todo de maderita. Aquí tiene otra sección para sentarte a leer. Una planta arriba. Mirad, aquí está la librería, ¿no? Y te das la vuelta. Y aquí está la cafetería. Pago, enséñanos tu desayuno. ¿Qué te has traído? Pues yo como en la escuela, yo me he traído mi tupper con mi naranja. De malito. Y mirad, este café está tan bueno. Por este café volví a beber café. Y estábamos en esa mesa de ahí de la esquina. Sí. ¿Quién más hace como yo? Y corta, pincha y moja. Me encanta a mí el moquete. Acabamos de salirnos de la cafetería y estamos yendo a otra porque el internet iba súper mal. Que haga unas páginas sí, a otras páginas no. Ya nos pasó eso la otra vez que vinimos aquí. Que vinimos este verano. Y nada, vamos a otra. Porque íbamos a ir a casa, pero en realidad es que se está tan agústico fuera. O sea, llevamos toda la semana, bueno, Pau ha salido estos dos últimos días para trabajar. Pero realmente el resto de la semana hemos estado encerrados, vamos. Eso que nos apetece estar fuera. Entonces vamos a ir a otra cafetería y a ver si hay más suerte. Porque a mí me extraña con toda la gente que hay trabajando ahí, Pau. En plan, con los ordenadores y no sé qué. Como pueden tener mala conexión a internet. No sé, o sea, igual trabaja con el ordenador pero con cosas descargadas o no sé. No sé, tío, pero es rarísimo. Y hemos empezado a buscar, yo no sé, estoy planteándome bruja o demonio. Porque hemos estado buscando en pareja y es como súper complicado. Y Pau quiere ir con gafas, pero no quiere que sea, bueno, yo qué sé. No quiere que sea gafas de que ponerse las gafas encima del disfraz. Quiere que sea disfraz con gafas, es muy complicado. Así que bueno, seguimos buscando. He pedido un cortado y aquí no sé por qué, no sé si son en Estados Unidos o si es típico. Que cada vez que pides un espresso o un cortado, te dan un vasito con agua con gas. ¿Lo habéis visto vosotros alguna vez en algún sitio? Porque yo creo que lo he visto en el Starbucks de aquí. Así te ponen el cortado y aquí el agua con gas. Ha pasado un montón de rato, seguimos aquí en la cafetería. Y bueno, yo he pasado por primero dos disfraces y al final he cambiado a un tercero. Y ya lo tenemos decidido. Pau, decimos que lo que vamos a ver, ¿no? Sorpresas, bien sorpresas. Lo único que vamos a decir es que hagamos en pareja. El disfraz está relacionado, a ver si lo adivináis. Dejadlo en los comentarios. Pensaba en dar una pista, pero sí creo que la única pista que puedo dar ya desvela todo el disfraz. Así que nada. El caso es que hemos pedido todo lo que necesitamos por Amazon. Lo único que no hemos pedido por Amazon va a ser el rollo de maquillaje. Que igual vamos ahora a una tienda para verlo. ¿Estás contento con tu disfraz? Estoy contento, pero tengo... O sea, al no probar todo, tengo la duda en plan de... El tuyo, tía, pues imagínate yo. Yo me lo puedo probar. El tuyo no te lo vas a poder probar hasta el día. Hasta el día. A mí yo sé que estoy nerviosa. Porque el que yo me haya montado en mi mente, el que yo había elegido ya, me gustaba un montón. Era como de demonio, lo tenía todo súper guay. Igual deberías tener un plan B. No, porque Pau, no es un disfraz comprado. Es un poco muchas cosas de aquí y de allí. Un plan montarlo. En el caso que bueno, espero que me salga bien. Y todo esto para ir en conjunto con él y que él pueda llevar las gafas. Es por eso. Es solo por eso. Todo ha sido por eso. Vaya que no. Sí, claro, ha sido todo por eso. Que hasta que le he encontrado otro disfraz. Pero al final... El miedo de demonio, el maquillaje y todo, era súper chulo. Me gusta. Me gustaría tener dos fiestas para ponerme en uno uno y en otro otro. Pero bueno, vámonos a ver. Vamos a ir andando hacia University Village, que es como un centro comercial que hay al norte. Es como así descapotable, como lo llamo yo. Una plazoleta súper bonita donde fuimos a buscar los relojes por los cumpleaños del año pasado. Pues vamos a ir para allá. Y desde ahí hay como a media hora andando una tienda de Halloween. Entonces ahí no sabemos si cogeremos Uber o no sé qué. No vamos a comer porque no tenemos nada de hambre. Porque desayunamos los dos bizcochitos y una quiche. Que no sé si la grabe, creo que sí. Que desde ahí en ese momento estábamos haciendo FaceTime con la familia de Pau. Y no sé si la grabe o no. El caso es que nada de eso. Nos vamos a llevar a Gigi. Vamos a ir hacia allí caminando, que hace muy buena temperatura en la calle ahora. Y ya está. Y vamos a estar por ahí dando un paseíto. Y espero que hagamos lo de Halloween. Para dejarlo ya cerrado porque la semana que viene, el viernes, ya llega la familia de Pau. Y es algo que nos gustaría tener cerrado. De hecho ya hemos pedido las cosas por Amazon y todo. Para cuando estén aquí las familias de Pau no dedicar nada de tiempo a esto. Y la semana de después dedicarnos a lo de la casa y así. Porque viene Kike el viernes, muy guay. Y yo quiero tener todo listo antes de que venga Kike. Para disfrutar de estar con Kike y que no se tenga que comer este marrón. El caso es que iba a decir una cosa también. Ah, y aparte que yo empiezo este 7 de octubre. Para vosotros ya será más tarde, pero el 7 de octubre, el lunes, empiezo un curso. Pues eso, también voy a estar más guiada. Como que cuantas más cosas me quite de encima, mejor. Así que espero que hoy solucionemos cosas. No lo he dicho antes, pero el camino hasta el centro comercial es una hora y media. Hemos hecho ya como la mitad. Y hemos parado a comer porque son las 3 y algo, ¿no Pau? ¿Qué hora es? Las 4 menos 5 de la tarde. Y hemos parado en una panadería que hay yendo al sitio. Que ya habíamos pasado alguna vez cuando hemos ido andando. Porque es como un caminito agradable. O sea, le hemos parado en la panadería y a ver si hacían sándwiches o algo y hacen bocadillos. Entonces nos hemos pedido un bocadillo para compartir. De hecho, ¿es uno para compartir o hace mitad y mitad? De mitad y mitad. Que ya está. No hemos pedido para una mitad de bocadillo y yo otra mitad de bocadillo. Y os quería enseñar. Es como una panadería francesa. Tiene en el cristal de al lado, en la calle. Se ven en plan los panaderos y todo. No sé, me recuerda bastante a España. Y mirad los pasteles. Tú me recuerdas los pasteles de cumpleaños de España. Típicos que se compran en una pastelería. Los típicos milhojas yo no los había visto nunca en Estados Unidos. Me encantan. Mirad, ahí tienen más. Seguimos de camino a la University Village. Y nos hemos metido en el campus de la Universidad de Washington. Que ya habíamos venido en mayo o en abril por ahí. Cuando estaban floreciendo los cerezos para ver las flores. Porque es algo muy típico de esta universidad. O sea, como que aquí hay muchos árboles de eso y viene la gente a verlo. Pero nunca habíamos andado tanto por el campus en sí. Es súper bonito. Hay un montón de edificios antiguos. Y bueno, queríamos pasar por dentro del campus. Aparte de para enseñároslo. Para contaros como una historia tipo Halloween. Que tiene así como el morbillo de... Pues es una historia de un asesino en serie real. Que mató aquí en la Universidad de Washington varias veces. No sé si vamos a encontrar un ali. Porque he visto por internet que hay como un callejón. Donde desapareció una de las niñas. Y no sé si... A ver, esto es inmenso. Es bastante grande. No sé si lo vamos a encontrar. Lo voy a intentar. Pero si no, pues eso. Contaros la historia aquí. Es como más especial que contaros la de mi casa. Y es que bueno. Hace como cuarenta y tantos años. Empezaron a desaparecer chicas. Sobre todo en la Universidad de Washington. Y algunas más por el estado de Washington. Pero muchas en la Universidad de Washington. Una de ellas, que fue la primera. Tenía 21 años. Se llamaba Linda. Y al principio pues se creía que era... Podía haber sido como una persona desaparecida más. He leído en internet como que los periódicos no la tenían en las portadas ni nada. Pero que al cabo del tiempo empezó a estar en las portadas. No solo en los periódicos de Seattle y de Washington. Sino de todo el país. Y la encontraron un año más tarde en una montaña enterrada. Y el señor este en cuestión es ahora como más conocido. Porque hay una docu-serie en Netflix. Creo que se llama, no sé qué, Ted Bundy. No sé si las confesiones de Ted Bundy o algo así. El Ted Bundy este al tiempo pues confesó que había hecho más de 12 asesinatos. Fue ejecutado en el 89 creo. Como a los 42 años o algo así. Creo que tenía. Otra de las historias era una chica que desapareció durante años. Nadie supo nada de ella. No sé si como a los 5 años el tío este confesó que la había matado. Pero es que era muy fuerte porque se despidió de sus colegas de la universidad. Porque iba a un concierto de ella. Y nunca nadie volvió a saber de ella. El rollo ni rastro de ella. No se había perdido nada. No había nada que estuviese, yo que sé, que se encontrase en algo. Prueba, nada. Nada, 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 nada. Hasta que ese señor confesó el nombre. Prácticamente todos los asesinatos fueron llevados a cabo aquí en Washington. Pero luego se fue como a otros estados. Creo que era en Utah y Florida. Y digo que es como una historia de Halloween. Porque no solo mató a tanta gente. En plan, que todo eran mujeres y todo eran universitarias o estudiantes. Súper jovencitas. Y aparte de todos los asesinatos, fue condenado a la silla eléctrica. O sea, es que me parece como la historia súper... Me flipo con que estas cosas sean reales, de verdad. Y que mates tantas veces y que no lo pillen o que... No sé, tío. Me da muchísimo miedo. Porque imagínate andar por la universidad y que de repente... O sea, cuántas veces hemos andado solas o solos. Los chicos también. O sea, es que hay muchos momentos en la vida en los que uno va solo. No sé, me da pánico pensarlo. Y ya está. Esta era la historia que tenía que contar. Pero que... No sé. A mí todas estas cosas me dan un miedo. Siempre lo hablamos con Cristina e Íñigo. Que en este país como que me creo todo. Porque es que la realidad siempre supera la afición. Con, yo qué sé, la gente que mete a otra gente en zulo. Que violan a su hija. Que... No sé, me parece... Me da pánico. Acabamos de llegar al centro comercial. Y nada, nos vamos a dar una vuelta por aquí. No hay mucha gente. Si, está súper a gusto, ¿eh? Siempre solo está abarrota ahí. Oye, ¿qué? Perdón que te interrumpa. Este bambú sushi, ¿no es lo de por la...? Creo que sí. Puede ser, ¿eh? Mira, sustainable sushi. Sí. El mismo restaurante de sushi que os dije que pescaban todo como cerca y no sé qué. Bueno, están abriendo aquí también. Y nada, vamos a darnos una vueltecilla. A pasear por aquí. Y luego no sé qué haremos. No sé si vamos a ir al final a la tienda de Halloween o no. Yo creo que no, ¿no? No lo sé. Porque ya se está haciendo tarde. Bueno, tarde. Son las 5, ¿eh? Son las 5, ¿eh? ¿En serio? Sí, ¿no? Creí que era más tarde. Sí, son las 5 y 20. Pues igual sí vamos. A ver si es temprano. En plan, tardamos 20 minutos andando. Acabamos de llegar a casa, me ha dado hipo. Al final lo hemos ido a la tienda de Halloween porque estábamos súper cansados de todo el viajecito para allá. Desde la vuelta por la universidad y luego la vuelta por las tiendas que no hemos comprado nada. Bueno, pausa, compré un jersey y yo no me he comprado nada. Y hemos dicho, vamos a la tienda de Halloween o vamos para casa. Hemos decidido irnos para casa porque Gigi ya no quería andar. No habíamos llevado la mochila, la llevaba Pau en brazos, estábamos cansados. Ahora ya sí que ha refrescado un poco más y no queremos estar en la calle para no empeorarnos. Que mañana nos vamos a la granja de calabazas con criñigo. Hay que buscar también a qué granja vamos a ir. Hemos pedido una pizza para cenar porque no teníamos ganas de cocinar. Vamos a comer la pizza viendo una peli de miedo y a la cama. Seguramente caiga rendida. Me iré a pintar las uñas porque vuelvo a ser Raquel, la de hace unos años. Los que me seguí desde cuando yo estaba en Chicago, ¿acordáis que siempre llevaba las uñas rotas? Pues esta semana me las arreglé, pero ya se me dan rotos. Y ya está, eso es lo que vamos a hacer. Gigi ha llegado y ha estado todo el rato hasta ahora dormida. Mírala, qué guapo esto. Ahí está durmiendo tú. Hasta que no se ha venido dónde. Ya son las 11 de la noche. Acabamos de terminar de ver una película. Se llamaba La alta hierba de Netflix. A Pau no le ha gustado nada. Y a mí la verdad es que, no sé si alguno la habéis visto o si alguno lo vais a ver. Cuando lo veáis, escríbidme por Instagram o aquí en los comentarios. Creo que mejor por Instagram porque aquí en los comentarios puede ser un poco spoiler. Pero no sé, es casi como súper raro al final. Yo no me ha quedado muy claro. El caso es que... El caso es que nada, que nos vamos a ir a dormir. De hecho aquí ya hay algunos durmiendo. Porque mañana hemos quedado a las 9 y media de la mañana para salir de Seattle. Y yo me tengo que levantar a terminar la miniatura y subirla. El vídeo ya está subido pero tengo que subir la miniatura. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un súper like. Y déjame en los comentarios si a vosotros también os gusta Halloween. Y si os están gustando estos vídeos de Halloween. Suscribíos al canal para no perderos todos los vídeos que vienen. Que vienen las fiestas, los disfraces, el vacío de la calabaza, la visita a la granja. Todo, vienen un montón de cosas. Y nada más. Yo os mando un beso enorme, gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós.